¿Estás conectado con tu cuerpo? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que sentimos, si sentimos hambre o sentimos sed. ¿Te has parado a pensarlo cuando de repente tienes esa sensación de que tienes el estómago vacío? Pues a mí me acaba de pasar. Eso de que siempre te dicen, bueno, si tienes hambre, a lo mejor lo estás confundiendo con la sed. Pues nunca me había pasado hasta hoy, hasta hace un rato. Y vengo, ¿qué ha pasado? Pues claro, he venido de dar un paseo al sol en bici, tranquilo. Pero cuando venía, pues venía con ganas de comer algo, de merendar. Cuando yo generalmente nunca meriendo. Y me he dado cuenta de que cuando me he puesto a beber agua, pues se me ha pasado. Es decir, se me ha pasado y me he dado cuenta que no tenía hambre. ¿Vale? Y muchas veces, pues eso, no nos damos cuenta. De nuestras sensaciones internas. También es cierto que beber un poco de agua te puede ayudar a llenar el estómago y que así no tengas tanta ansiedad por la comida. Porque muchas veces cuando vamos con demasiada hambre, hambre de verdad, no sed, pues al final acabamos comiendo muy rápido. Pues beber un poco de agua antes y sobre todo si son 10-15 minutos antes, pues te va a ayudar a llenar el estómago, que tenga la sensación de volumen y de que vayas con menos ansiedad. Y otro truco de si no sabes si tienes hambre o sed, como yo que tengo aquí, pues es probar con algo que sea refrescante, que te llene, que tenga agua, que tenga pocas calorías y que esté delicioso. Os puedo asegurar que para mí, por lo menos, una sandía es una de las cosas más deliciosas y que se pueden quitar toda la galleta del mundo. Así que una buena sandía te da una sensación además de algo natural, de no procesado, algo con lo que estás conectado. Así que ya sabéis, utilizar el agua, identificar si tenéis sed o hambre antes de poneros a comer sin pensar y nos vemos en los siguientes vídeos. Ya sabéis, aplicar pequeños trucos diarios. Ese es el secreto de cuidarse y de tener una alimentación y unos hábitos saludables. Tanto en la alimentación como en el ejercicio, en el sueño, en la conexión con los demás, en la gestión del estrés. Hasta luego os voy a dejar que tengo que ir aquí la sandía pendiente. El agua, que todavía tengo sed. El agua, que todavía tengo que ir aquí la sandía pendiente.